Con el partido inicial de la subserie entre piratas y elefantes del pasado domingo decidido por las reglas chiller en 10 episodios, con victoria para los de la isla, 5 carreras a cero, con nuevo imparable para los vencedores y 8 de los anfitriones, la escena estaba lista para la doble jornada del lunes, donde a primera hora los piratas ganaron el primer de juego 5 carreras a cero, con nuevo imparables, mientras los perdedores solo conectaban 5. En el segundo del lunes los de casa tomaron desquite y vencieron 3 a 2 a los pineros, donde los ganadores solo conectaron 5 imparables y los perdedores 6. Con el cotejo 2 a 1 a favor de los piratas, este martes pudiera decidirse el enfrentamiento o empatarse. Cualquiera que sea el desenlace, hasta el momento, para el picheo de los sinfogueros resulta la mejor subserie de la temporada. No así la ofensiva, que en 3 desafíos solo ha conectado 18 imparables. Aún sin los resultados del martes, hay más posibilidades para los pineros de llevarse el enfrentamiento en una temporada que los sinfogueros todavía no han podido ganar la primera subserie. Sin embargo, para los amantes de las bolas y los strikes en la Perla del Sur, los alienta del enfrentamiento con los piratas el desempeño de su picheo, que desde la subserie con Pinar tuvo síntomas de mejoría, pero que no son equipos que destacan por su ofensiva. Por lo que habrá que ver el desenlace del enfrentamiento con los piratas y los que están por efectuar, para ver si el picheo continúa con la senda victoriosa. Deportiva, Primitivo González, Notisurro. Continúa con Pinar. Gracias por ver el video.